Sean bienvenidos a un nuevo video del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Y bueno pues a pesar de diferentes dificultades el día de hoy estamos de vuelta compartiéndoles nuevo video del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Sean bienvenidos, recuerden que los invitamos a seguir la página de Facebook llamada El Tío Oaxaqueño En donde les compartimos también diferentes videos de tradiciones, cultura y mucho más de Oaxaca Así que no se lo pierdan y vayan a seguir a la página También vamos a estarles compartiendo diferentes videos que fueron grabados en este viernes, viernes de plaza, viernes de tianguis Aquí en San Antonino Castillo Velasco En una de las plazas de ganado más grandes de todo Oaxaca y que se ubica en este municipio de San Antonino Castillo Velasco En este viernes nos encontramos diferentes animales como lo que son desde yuntas, toros, becerros, algunas mulas y además también caballos que vamos a estarles compartiendo durante la semana Aquí en este canal, bienvenidos sean ustedes y además también me gustaría que me platicaran cómo les parece y de dónde son ustedes Que pues ahora sí ven los videos de San Antonino Castillo Velasco Y también que pues qué animales les gustaría que los compartamos en este canal Ya que pues regularmente les compartimos únicamente videos de animales Tanto vacas, becerros, toros y unos que otros más que se ubican en este municipio de Oaxaca Además también los invitamos a que pues se suscriban Si ustedes no se han suscrito a este canal Los invitamos a que se suscriban para poderles estarles compartiendo más videos Acerca de los bellos animales que se encuentran ubicados en esta plaza ganadera Y para todos ustedes también comentarles sobre dudas, preguntas, comentarios que nos hace la gente Y que nos dejan algunas personitas aquí en este canal para que ustedes nos respondan Si es realmente verdadero, realmente pues lo apliquemos o realmente pues no No lo tomemos en cuenta Pero son ustedes quienes decidirán si realmente sería para buena causa o pues no Así es amigos, así que pues así se encuentra esta plaza ganadera en este viernes de Tianguis Estaban como muy tranquilos los animales O sea, el tanto de personas que viene a vender no es como lo que realmente se encuentra cada viernes Sino que en este viernes estuvo bastante tranquilo Por lo que viene la semana mayor que es Semana Santa Y bueno pues diferentes también fechas que son en donde pues no entran como muchos animales a la plaza ganadera Así que pues cualquier duda comentenla aquí abajito No olviden ir al Facebook y seguir la página llamada El Tío Oaxaqueño En donde compartimos diferentes videos que son bastante llamativos Bastante de tradiciones y cultura del estado de Oaxaca Bienvenidos Un saludo para todos ustedes que se conectan